Hola, soy Anchi Chamonza, soy educadora musical y te vengo a compartir una actividad para trabajar la duración del sonido. Lo que te voy a proponer hacer de esta actividad es un desarrollo en espiral. El concepto desarrollo en espiral lo aprendí de una queridísima maestra como es Lola Malbran. En sí, el desarrollo en espiral significa tomar una canción e ir desarrollándola como dándole cada día una vueltita, pero siempre partiendo de esa canción. Por ejemplo, hoy yo traigo esta canción para enseñar. La clase que viene la volvemos a tomar, pero la canta un títere. La clase que viene la volvemos a tomar, pero la canta un títere con un instrumento. La clase que viene la volvemos a tomar, pero ya el títere no está y solamente queda el instrumento. La clase que viene la volvemos a tomar y ahora el instrumento lo tienen todos los niños y las niñas. Entonces, partiendo de una canción, todas las clases le vamos dando como una vueltita más, un desarrollo en espiral, siempre sobre un mismo estímulo sonoro. En este caso voy a tomar una canción que también aprendí en uno de los cursos realizados con Lola Malbran y que se llama Las Fájaras y me va a ayudar esta canción a trabajar la duración del sonido. Para eso yo voy a llamar a Mirta y a Marta. Mirta y Marta son dos pajaritas. Lo primero de todo es presentar a Mirta y a Marta a los niños y las niñas. También ustedes pueden pensarles otros nombres. En el transcurso del trabajo se empezó a complicar que se parecieran tanto Mirta y Marta porque en realidad a mí me gustaba el juego de palabras porque se llaman Mirta y Marta Martínez. Pero bueno, en el trabajo probablemente sería mejor, sería menos confuso para los niños y las niñas que se llamaran por ejemplo Mirta y Pedro, por decir algo, que sean bien diferenciados. Pero eso lo van a trabajar ustedes. Con Mirta y con Marta yo pude llegar al objetivo de transmitirles, enseñar, aprender, jugar, vivenciar la duración del sonido en el jardín del jardín del jardín del jardín. Entonces lo primero que yo hice fue llevar a Mirta y a Marta a la sala. Se los presenté, hablaron un poquito. Mirta habla así, hola. Y Marta habla todo así, cortito, hola, cómo les va, cómo les va. Y después les propuse escuchar la canción que tienen Mirta y Marta. Y esto hacía también siempre, cada vez que las nombraba, adelantaba a una y a otra para que también las empezaran a reconocer. Entonces lo que hice fue llevarles la canción de Mirta y de Marta para que escuchen muy bien y muy atentamente a ver si las dos pajaritas cantan igual. ¿La escuchamos? Además de cantar, les gusta mucho bailar. ¿Ya se aprendieron la coreo? ¿Ya se aprendieron la canción de Mirta y Marta? ¿Tienes ganar? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 es. sonidos cortos y sonidos más largos y volvíamos a jugar con las pajaritas cuando cantaba zumina y cuando cantaba marta sonaban los cortos y luego otro ejercicio también fue trabajar con pelotas porque buscar sonidos a un instrumento quizás es por ahí más fácil pero buscar sonidos a a objetos que no son instrumentos, a veces se nos complica un poco más. Con la pelota era también buscarle un sonido corto y un sonido largo. El corto fue simple, a todo el mundo le salió, a todos los niños y las niñas, le salió picar la pelota para decir esto es un sonido corto, buenísimo. Y un sonido largo, y ahí tuvimos que buscar hasta que un amigo hizo como un trompo con la pelota y si nos quedamos en silencio escuchamos que era un sonido muy suavecito, pero que duraba más que el pique. O otro amigo le pasó la pelota arrastrando a otro compañero y también eso nos detuvo a pensar que podría llegar a ser un sonido largo, suavecito, pero más largo que el pique. Nuevamente volvíamos a jugar con la canción, escuchando cuando cantaba Mirta, hacíamos rodar la pelota o hacíamos trompos con la pelota y cuando cantaba Marta hacíamos picar la pelota en el lugar. Y como en las salas estaban trabajando con Kandinsky, yo quise llevar también lo de la línea y los puntos e interactuar con la docente de sala. Entonces encontré en internet un libro de Kandinsky donde habla sobre el punto y las líneas y descubrí estas dos imágenes, la línea y el punto. Y lo que hice fue imprimir varias de la línea y varias del punto y les conté que Marta y Mirta habían ido a mi casa a hacerme un dibujo. Entonces les mostré uno de los dibujos y les pregunté ¿quién le parecía que había dibujado eso? Si eran las líneas me iban a decir que Mirta y si eran dos puntos me iban a contestar que Marta. Efectivamente así fue. Enseguida se dieron cuenta y recordaron cómo cantaba cada una de las pajaritas porque hace varias clases que lo venimos trabajando. Yo les repartí una hojita a cada uno y les dije que una de las pajaritas ya había dibujado en esa hoja y que nosotros teníamos que hacer el dibujo de la otra pajarita. Entonces había que estar muy atento porque probablemente ya tenía los puntitos y no podía volver a hacerlos. Tengo que prestar atención, tengo que mantener la calma cuando cante Marta y dibujar entonces las líneas cuando cante Mirta. Y así quedaron algunos de los dibujos. Y así fue como una sola canción nos sirvió para trabajar un montón de cosas. Trabajo con instrumentos, con pelotas, desde lo gráfico y desde lo corporal. Espero que te haya servido este video, que te haya gustado. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas y comentes. Nos vemos en el próximo video. Marta, vení. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¡Estamos en la tele! ¡Estamos en la tele! ¡Hola! ¡Gracias!